¡Oh! ¡Oh! El Señor es un músico de primera en los músicos cristianos y de hecho he estado cogiendo clases con él y me ha ayudado muchísimo. Y este himno habla del sacrificio de Jesucristo desde el principio hasta el final y lo hace de una forma tan gráfica que se va entendiendo cada parte de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Le daba de beber Y él no quiso beberla A causa de la amargura Y así espirió en la tortura Por un mundo sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Gracias 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 Gracias